Sobre el mensaje de Carolina, poca gente sabe apreciar las cosas buenas. Esa señora tiene los defectos que cree ver en los colaboradores del programa. Apreciamos lo negativo, pero no vemos las cosas buenas. En la vida hay cosas positivas y tan bonitas. Pienso en lo infeliz que debe ser esta mujer. Si los mexicanos pensáramos diferente, si en lugar de criticar hiciéramos algo noble, tendríamos un México diferente. No, espérate tantito, oye esto. Natalia González de Peralvillo tiene 29 años. Hace tiempo conocí a uno de los colaboradores de Héctor, pero no quiero decir su nombre. Porque me dijo que no valía la pena escuchar este programa y que si él estaba ahí trabajando, es por necesidad. Seguí escuchando el programa, pero me doy cuenta que Héctor y Adela son déspotas, groseros. Y tiene razón quien me dijo esto. Despotota. Porque no, eso eres déspota, tú eres el con mayúsculas. No voy a decir quién me comentó esto. Pero usted es cobarde usted. ¿Qué? Natalia. Ahora, por necesidad, repito, todos trabajamos. ¿No? Así es. Está fuera de lógica eso de que trabajes por necesidad. Fíjate, si tuviera yo dinero en el banco, ¿para qué venía aquí a pelearme con ustedes? ¿Para qué levantarte tan temprano, en frío, en calor, en lluvia? Yo aquí sentado, ¿cuántas horas? A veces ni puedo ir a... Ya saben. Ajá. Yo creo que has de haber sido tú, César, el que fuiste a decir que no oyeran este programa. Y que si estabas aquí era por necesidad. Ya no estuviera yo, pues, ¿qué pasó? No, no. ¿No serías tú? No, yo no. Yo creo que sí. Yo no acostumbrado a hacer recomendaciones, al contrario. Doy unas buenas. Este, háganle caso a Héctor. A ver, ¿cuándo? Muy bien. Ya no voy a platicar con este porque nunca es sincero. ¿Por qué? Siempre me la cambias. Entonces, ¿quién sería entonces quien le dijo a esta mujer que no oyera el programa y que los que estaban aquí era por necesidad? Y que Adela era una, ¿qué? Despotota. No, no, no dijo así. No dijo así. Y yo, Despotota. Pues, señora, de conocer bien a la persona, ¿por qué no dice quién dijo? ¿Verdad que sí? Sí, me dijo por la de conocer bien. O Polo. Sí. Pero... Están pintando. Checo, Polo, César. Pero dijiste, usted es una cobarde. No, más cobarde es el que se atreve a decir eso del lugar de donde trabaja, de donde recibe un beneficio. ¿Sí? Yo creo que sí, Héctor. Porque hay un principio. Yo sospecho de este, mira. Nada más que no te quiero decir su nombre, pero sí sus iniciales. César Baselio. No sospechéis. A ti nadie te está hablando. ¿Será capaz de hacerlo? Ah, se tiene toda la... No ves que siempre dice al revés de lo que aquí yo asevero. Siempre me lleva a la contraria. Pero nos saluda bien siempre que... Así somos hipócritas. ¿Ah, sí? Sí, perversos, traidores, te apuñalan por la espalda. Te dan una patada. ¿Dónde dijiste? ¿Yo? ¿No? ¿No? Bueno, pero que cante. Sí, ya. Cachetada con guante blanco, Héctor. Ándalo. Cachetada con guante blanco, Héctor. Cachetada con guante blanco, Héctor. Resumen colosal. Pero todo en esta vida se sabe sin siquiera averiguar. Se ha sabido que en sus formas rellenos tan solo hay. Qué bobas son las mujeres que nos tratan de engañar. ¡Me dijiste! Ya nadie la mira. Ya nadie suspira. Y a sus almohaditas nadie las quiere apreciar. Se ha sabido que en sus formas rellenos tan solo hay. Pero todo en esta vida se sabe sin siquiera averiguar. Se ha sabido que en sus formas relleno tan solo hay Qué bobas son las mujeres que nos tratan de engañar ¡Me dijiste! Ya nadie la mira, ya nadie suspira Ya sus almohaditas nadie las quiere apreciar Vamos a traer el aparato ese detector de mentiras Y vamos a someter a cada, sobre todo empezando con este César Y si no me traen chile piquín y agua mineral Sí, sí, porque hay que arrancarle la verdad ¿Para qué anda diciendo por allá? Hablando mal pues de este programa Primero vienes preguntando ¿Quién conoce a la señora tal? Ah, sí es cierto Sí O le ofrecemos a ella una recompensa Viscos y libros para que nos diga quién fue el que llevó el chisme Debe ser su amigaza o su amigoso Sí, para que confieses algo Así Claro Necesitas tener Un beneficio Un beneficio No, no, no Cercanía con la persona Ah, ya Pero tiene toda la cara, mira De traidor y de infame Bien No No, no, no Te sobra cara para eso No, como que es Este Yo creo que sí debías de hacer eso Bueno, ¿de quién sospechas tú? Yo sospecho de ti ¿Tú de quién? ¿Cómo? De ti Héctor, no hay ningún complot para que el público nos demos cuenta de cómo tratas a tus empleados No, no, está bien Sí, ellos también a mí me tratan O pueden, yo les doy toda la autorización Sí Como U, como U Que se defiendan, ¿no? No, sí ¿Qué chiste tiene agarrar barquitos por tarugos? No Saquen la casta Conecten el cerebro con la energía eléctrica Y defiéndanse ¿Qué más dice? Que ellos se aguanten es su decisión Ah, pues eso sí A lo mejor es el único lugar donde consiguieron trabajo No, mira Ay, bueno Le voy a decir una cosa A Maritza Díaz Hernández En este mundo, en este momento Es la comunicación la que predomina Claro Y si estás en un medio de comunicación Ya la hiciste Sobresales, te toman en cuenta Figuras Sales de la familia Sales de la cuadra donde vives Sales de la colonia Ya llegas a multitud de Sobre todo ahora con internet Gente que nos escucha en países lejanos Y que tienen este vehículo Para oír sus canciones mexicanas Y hablar de sus tradiciones Y de lo que pasa en el país De veras, Maritza Estar en un medio de comunicación En este momento Es un costo extra Yo cobro determinada cantidad Igual que mis compañeros Pero tienen una ventaja extra Son conocidos Son populares Destacan entre Cien millones Más de cien millones de personas Habitamos este país Más de cien Destacar entre esos Más de cien millones Vale la pena estar en un medio de comunicación En este medio Hay hasta quien paga por estar Ándale Además Estamos haciendo lo que nos gusta Y aparte nos pagan Estamos contentos No tiene precios Sencillamente Pero además Nunca han entendido Cuál es la estructura De este programa Por eso este programa Es diferente Porque no nos ajustamos A muy buenos días A ver cuando te vas A otro programa No porque no se decide Y si es en la competencia Mejor No porque no se decide ¿Por qué les enseñes Lo que aquí hacemos Y que saquen la cabeza también Y además Como dice Defiéndanse Critíquenme Entren en la charla Con los argumentos Y las frases necesarias No le saquen Que no los califiquen De sacatones Mis valientes Como los trescientos Nos morimos en la raya Allá en las termópilas